hola 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 amigos como están bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal hoy estamos aquí con nuestras gallinitas y hoy aquí les quiero traer un ejemplo muy grande acerca de que cuál es el tiempo donde se gasta más dinero en el desarrollo de la gallina amigos hoy esto les quiero contar hoy esto les quiero contar acerca de cuál es el tiempo más difícil al momento de nosotros de criar gallinas lo voy a decir en qué sentido en el sentido del tiempo o el periodo más largo del desarrollo de las aves miren para empezar les voy diciendo que hay tres etapas por donde pasan las gallinas tienen tres etapas la primera es la etapa de inicio es donde el poquito nace que se cuenta desde el día número 1 hasta el día número 21 ahí prácticamente es la primera etapa de los pollos después de la etapa número 1 viene la etapa número 2 la etapa número 2 amigos es justamente lo que les quiero hablar un poquito y viene a ser nada más y nada menos que de del día 21 prácticamente desde que finalizó la primera etapa hasta nada más y nada menos que tres meses y medio exagerando a cuatro meses así que amigos justamente la etapa más larga la etapa más duradera la etapa más duradera es esta etapa de crecimiento y miren amigos justo yo estoy acabando ya con las gallinas más grandes que están viendo acá ya estoy acabando la etapa de crecimiento perfecto para explicarles un poquito y darles algunas recomendaciones para que les vaya bastante bien en esta etapa miren este gallo también ya está a punto prácticamente este gallo el gallo de acá el gallo de acá la gallina 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 del fondo el gallo de ahí aproximadamente esas la del fondo esas son prácticamente las que ya están acabando su etapa de crecimiento ya están cumpliendo en los cuatro meses y miren con qué tamaño con qué porte en el caso de hembritas finaliza esta etapa y miren cómo finalizan aunque por se finalizan los gallos porque fuerte finalizan los gallitos esta etapa de crecimiento después de esta etapa de crecimiento viene la última etapa no que es la etapa de engorde que es desde los cuatro meses hasta los cinco meses eso es la etapa se han dado cuenta que la primera etapa de inicio y la última etapa de engorde nada más que son las cortitas la segunda etapa es la más larga amigos es la etapa de crecimiento que prácticamente son tres meses en la cual nosotros tenemos que alimentar a las gallinas en la más larga y es no es tan difícil pero es donde más las gallinas llegan a enfermarse entonces amigos primera recomendación que les voy a dar cuando ustedes tengan gallinas en esta etapa o en este periodo amigos en la primera recomendación que yo les voy a dar así de frente es que se compren y hacer este sobre el anime perdón la primera recomendación va a ser sobre su alimentación miren yo les recomiendo algo que yo les voy a recomendar bastante algo que yo les quiero decir es que se compren alimentos por sacos puede ser un saco amigos miren imagínate que tú tienes 10 gallinitas imagínate que tengas 15 gallinitas o tengas 20 gallinitas si tú sabes están entrando en ese periodo de crecimiento o ya están en esta etapa de crecimiento lo que te voy a dar lo que te voy a decir es amigos dale perdón cómprale un saco de crecimiento saben porque te recomiendo que le compres un saco de crecimiento muy sencillo porque a veces nosotros tenemos o decimos no esa mentalidad de que va a pasar si mi alimento se sobra a veces uno pues no compra alimento porque piensa que va a sobrar porque probablemente ese periodo va a pasar rápido pero yo les había comentado ahorita y yo les dije que es un periodo de casi tres meses aproximadamente entonces amigos en esos tres meses 10 gallinas 15 gallinas 20 gallinas si o si va a comer demasiada comida son tres meses tres meses tres meses que se le tiene que alimentar a las gallinas todos los días 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 esperen si un ratito se nos ha salido un pollito esperen si se ha caído esto y vamos a meterlo si uno de los perros entran y hacen contacto con los pollos o si uno de los pollos salen y hacen contacto con los perros lo correcto es que esté tapado entonces amigos como les seguí explicando ustedes amigos comprándose un saco uno van a tener pues esa posibilidad de que de ahorrar el alimento saben por qué les digo porque comprando ese por kilos comprando ese alimentos por kilos para empezar se gasta demasiado dinero cuando tú ya te compras por sacos la persona que te venden te vende o la vícola donde compras ya te da el alimento por mayor amigos ya el alimento te vende por mayor ya no te vende por kilos ustedes saben que si las personas te venden por kilos te venden un poquito más caro que comprar por sacos por eso es que cuando ya tú compras por sacos el precio sube por mayor ya prácticamente el precio ahí es un poco más económico y ya te estarías ahorrando unos dólares de más entonces eso sería lo correcto eso sería este lo que nosotros estaríamos tratando de buscar no ahorrando y aparte recuerden que es una recuerden que es una etapa bien larga entonces hay que siempre sacarle provecho hay que buscarle ventajas a la crianza de aves en este caso entonces amigos otro consejito más que te doy acá en esta etapa de crecimiento antes de entrar en el punto de enfermedades quiero recalcarte acá en este punto de las gallinitas es que las gallinas amigos aquí van a tratar de comer de manera ilimitada si tú tienes más de 10, 15, 20 gallinas las gallinas se van a quitar para comer alimento así que yo te recomendaría que le des una buena porción de cantidad pero no de manera ilimitada hay que ponerle, tienes que poner cuántas porciones de comida le tienes que dar al diario y eso va a depender también mucho de ti pero yo te voy a recomendar aquí uno clave para que tus gallinas lleguen así casi a 4 meses como están viendo las aves pero antes de continuar, antes de seguir todas las aves que ustedes están viendo acá están entrando a un sorteo todas las aves las voy a sortear ahorita estoy organizando una rifa la cual si eres de Perú puedes participar le estoy dejando el grupo de Whatsapp en el primer comentario amigos te recomendaría bastante te recomendaría bastante que participas porque hay más de 60 gallinas como premio vamos a cerrar nuevamente si ha salido esta es la gallinita esta es la gallinita como que sale siempre entonces vamos a meterle vamos a meterle entonces continuando acerca de la etapa de crecimiento el desarrollo de crecimiento aquí te traigo algunos consejos más algunos tips más en este punto, en esta parte las gallinitas que ustedes están viendo las aves que ustedes aquí están pudiendo observar se van a notar cambios drásticos como es una etapa justamente donde pasa de primer mes, segundo mes, tercer mes y casi cuarto mes es donde vas a ver cambios o bueno, demasiados cambios en la crianza de tus aves por eso es que es un de lo que están pequeñitos vas a lograr obtener como ese tamaño del gallo aproximadamente ¿no? ese tamaño del gallo casi es un estándar de que ya finalizando los tres meses y entrando al cuarto mes entonces amigos ya siguiendo aquí con acerca del tema es otra cosa más por la que le recomendaba yo comprarse alimentos por saco es porque no les va a causar esa dificultad de que cuando se acaba tienes que ir buscar a la tienda normalmente cuando uno compra por kilos normalmente cuando uno compra este alimentos por kilos cuando uno trata de buscar este comida por kilos siempre a veces cuando estamos nosotros ocupados a veces nosotros cuando estamos este prácticamente contra la hora contra el tiempo que es lo que pasa es que se nos acaba la comida y a veces las gallinas están sin comida en casa ¿no? entonces sí o sí tenemos que conseguir comida para las gallinas entonces a veces si tú estás contra el tiempo se te complica te estresas a veces y a veces todo eso nosotros nos evitar todo eso nosotros nos llegaríamos a evitar con tan solo este comprar un saco de alimento o comprar un saco de comida para nuestras gallinitas entonces por eso es que les decía que es muy factible que es una buena forma que es las mejores formas para nosotros poder tratar con nuestras aves en ese periodo en ese lapso de crecimiento ahora amigos para nosotros para nosotros sacar a nuestras aves enormes para nosotros sacar a nuestras gallinas gigantes para nosotros sacar a nuestras gallinas de la mejor manera este yo te recomendaría que le alimentes dos veces al día miren como nosotros estamos sacando a las gallinas y a los gallos finalizando los cuatro meses casi perdón finalizando los tres meses y entrando casi a los cuatro meses con tan solo alimentarle dos veces al día vamos a agarrar por acá este a un gallo y a una gallina para hacer ya una pequeña comparación para que ustedes puedan ver este lapso dime perdón amigos me están llamando un ratito así que esperen a ver vamos a ver un ratito esperense ángel bueno creo que nadie nos está llamando creo que escuchamos mal pero a lo que venimos no a lo que les dije vamos a agarrar un gallito y una gallina para hacer una comparación les quiero mostrar ahí está amigos fíjense miren a esta gallinita uy se nos bajó nuevamente ya esta es la gallinita miren esta gallinita que ya finalizando eh finalizando prácticamente los tres meses miren con tan solo alimentarle dos veces al día cuánto se han llegado a desarrollar prácticamente ya aparece una gallina de cinco meses y medio prácticamente ya aparece una gallina de seis meses no y lo mejor de todo es que esta gallinita ya empezó a cacarear ya cacarea probablemente esta gallinita ya va a empezar a poner huevo también al transcurso de lo que viene siendo la fecha así que amigos ya saben ¿no? hay que alimentarle dos veces por día pero hay que darle una buena cantidad también de porción de alimento no va a ser tan malo de que si tienes 20 gallinitas darle poca comida no va a ser tan malo de que si tienes muchas gallinas darle un mínimo de alimento normalmente eh tienen que normalmente tienen que este alimentar también de acuerdo a la cantidad de gallinas ¿no? mientras más cantidad de gallinas hay va a entrar eh una más una cantidad más de alimento y ahora sí vamos a agarrarle un gallito para que puedan ver más o menos cómo está finalizando los tres meses vamos a agarrar un gallito a ver a ver de dónde agarramos bueno vamos a agarrar a un gallo cualquiera ¿ya? para que dime ¿cómo? ¿qué ha pasado? termina de grabar termina de grabar ¿cuatro minutos? ¿cuatro minutos? ahí no va si no déjale yo estaba un poquito distraído el momento de hablar porque hace rato igual me había llamado eh como les decía tengo gallinas ornamentales un montón de gallinas ornamentales entonces a esta hora que ya se está ocultando el sol prácticamente a esta hora que ya este se va el sol de la casa que no llega es donde ya el encierro eh a las gallinas ornamentales porque todavía están tiernitas entonces ahora que ya sabemos quién nos está llamando ahí está ahora sí les puse un gallito y miren amigos miren cómo este gallo es lo que les voy a ejemplificar miren cómo este gallo está finalizando la etapa más duradera y eh si ustedes se dan cuenta aquí este ya esta gallina está al igual que la perdón este gallo al igual que la hembrita al igual que la gallina ya está finalizando pues el tiempo de crecimiento ¿no? la etapa más larga del desarrollo y el ave entonces si ustedes se dan cuenta miren con qué fuerte con qué tamaño termina eh la etapa de crecimiento un gallo que está a punto de cumplir ya cuatro meses entonces este gallito que ustedes aquí están viendo este gallito aquí que ustedes están observando ya este está entrando a una etapa nueva que es una etapa de engorde en la etapa de engorde pues amigos es una etapa un poco este más sencilla es un poco más fácil este es un poco más fácil este de gastar económicamente también se gasta menos eh entonces este solo dura de 15 a 30 días es una etapa donde si en 15 días el gallito ya está gordo pues lo que nosotros tenemos que hacer ya es venderlo o el propósito que está designado ¿no? igual eh ya el gallo sale con un buen tamaño alimentándole eh dos veces eh por día entonces no tendríamos inconveniente en este punto de desarrollo entonces amigos ya como haciendo un pequeño resumen les decía ¿no? la etapa más duradera en la crianza de gallinas es la etapa de crecimiento que dura prácticamente tres meses y también este la etapa donde más dinero se gasta por el hecho del alimento mismo es también en esta etapa en la etapa de crecimiento y ahora en las enfermedades pues también es la edad o la etapa donde más enfermedades les agarra el pollito ¿no? por el mismo hecho de que como en esta edad ya las gallinas han emplumado nosotros tendemos este a sacarle a las aves ya a un lugar más abierto a un lugar ya eh donde prácticamente es el gallinero y como ahí a veces las aves no están acostumbradas les choca bastante entonces también por eso es la edad o la etapa donde más propenso a tener enfermedades y donde llega a tener más enfermedades entonces antes de finalizar el video vamos a poner su agua pasa Octavio y anda muy parecido o no vaya entonces amigos eh como están viendo ya con eso prácticamente miren este de aquí es un gallo y la hermana viene a ser la que está abajo y también la que les mostré hace rato ¿no? Buenas tardes le compraré entonces eh ya ahorita también nosotros ya nos estaríamos despidiendo lo que ahorita lo que voy a hacer ya también es comprar remedios vitaminas para las demás gallinas ¿no? como les decía aquí tengo eh gallinas ornamentales donde están algunas de las gallinas ornamentales algo que les quería mostrar por lo que estaba hablando en el video y todo eso es miren por acá tenemos algunas de nuestras gallinas ornamentales y tenemos más amigos solo que les está agarrando la gripe y por eso es lo que tengo que vacunarles por eso es que estaba conversando con mi hermano acerca de las vacunas y pues comprar hoy día una vacuna ¿no? que lo más probable si no se puede morir una gallinita ornamental de la que acabo de comprar en esta semana entonces amigos ya saben eh hay que darle todo con las gallinas y por ahora hoy te animas a criar te mando un abrazo un saludo nos estaríamos viendo cuando mañana cuídense chau chau y ya está listo